Jan Muebles sigue marcando la diferencia con nuestras grandes ofertas insuperables. Nevera Mave de una puerta, cuotas desde 2.200 pesos. Muebles en Pino Tratado, cuotas desde 2.600 pesos. Juego de Aposento, cuotas desde 2.300 pesos. Juego de Colchón Pinotón, dos plazas y media, cuotas desde 1.100 pesitos. Estufa Mave con horno, cuotas desde 1.000 pesitos. Y un super especial en televisores Toshiba, en todas las pulgadas, con cuotas insuperables. En Jan Muebles, la número 1 en muebles y electrodomésticos, con crédito aprobado de inmediato. Calle Sánchez, esquina Padre Meriño, en el mercado público de Bonao.